Lo vengo diciendo desde que ocurrió. Nosotros hemos sido testigos de políticas en el pasado reciente, políticas educativas que se han hecho contra los docentes o sin los docentes. Los dos caminos son caminos estériles, han probado su ineficacia. Entonces, con más razón, cuando se discute el modo en que los docentes van a ser elegidos, los docentes tienen que participar en esa discusión. No puede ser una decisión del Ejecutivo el modo en que los docentes son elegidos, porque hay toda una tarea que no es solo de estos gremios, que tiene años y años para democratizar el sistema. Hay países donde todavía los docentes son elegidos a dedo, o sea que nosotros hemos democratizado mucho el sistema y lo que hay que hacer es seguir profundizándolo. Probablemente haya que cambiar algunas cuestiones, pero hay que discutirlo con los docentes. Nosotros somos recontra partidarios de que haya clase. La verdad, tanto es así que estamos muy satisfechos del cumplimiento de los 180 y como ustedes recuerdan hace unos días, nos propusimos ir por los 190. Yo creo que todo se puede discutir en el marco de la defensa de un derecho que a mí me parece que es anterior al derecho de los docentes, que es el derecho de los alumnos.